hola qué tal amigos mi nombre es brian y el día de hoy les daré algunos consejos para que puedan salir a carretera un poco más cómodamente un poco más seguros para que se animen a rodar porque pues es una de las experiencias más increíbles que podrían tener en una motocicleta es bastante diferente a conducir en ciudad aunque pues también tiene algunas similitudes pero pues comencemos bueno vamos a empezar uno de los primeros consejos pues principalmente es cuando vayan a salir a carretera es que chequen su motocicleta al 100 ya que pues muchas veces que hay tornillitos flojos que a lo mejor no le han cambiado el aceite que la grasa de la cadena creo que eso es de lo más importante tener un buen aceite para que no se les vaya a parar la moto tener bien todos los líquidos en caso de que sea una motocicleta enfriada por líquido con generar el congelante revisar lo que es la calibración de sus llantas porque pues imagínense salir con una llanta baja se les va a ponchar bien el camino sí o sí entonces es tener bastante bastante bien toda la motocicleta principalmente yo diría llantas aceite y checar su cadena si la cadena está floja es muy probable que se afloje más es muy probable que se afloje más y pues nadie quiere que se afloje la cadena porque sabemos que se puede tronar y luego si le estamos trayendo a un ritmo constante de unos 100 kilómetros por hora pues no se les va a amarrar la llanta y es bastante peligroso entonces deben checar su motocicleta al 100 y vamos con el consejo número 2 que es pues traer el equipo de seguridad ok realmente estos consejos no van como en un orden específico pero creo que es importante si ya checaron la motocicleta pues antes de salir bien su equipo de seguridad traer una buena chamarra con protecciones traer guantes de hecho los guantes incluso nos ayudan a no cansarnos tanto de las manos porque si no nos podemos lastimar un poco dependiendo las motocicletas pero pues ayudan bastante y en una caída pues les van a ayudar más obviamente traer un casco certificado y pues de preferencia integral o abatible que tengo una mica porque pues muchas veces nos entran basuritas cuando hay camiones en las carreteras siempre va a haber camiones pero más camiones que otras cosas de hecho vean aquí adelante se alcanza a ver un camión ahí anda ahí anda y luego vuelan algunas piedritas de la basura de lo que traen de las cargas y pues es bien incómodo de repente van a ver que choca con su casco y hacen los insectos que también esa es otra o las piedritas las piedritas duelen más los insectos como quieras se deshacen pero los piedritas pues imagínense que les caiga en un ojo sería súper 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 peligroso entonces pues de preferencia un casco cerrado con una mica una mica una buena mica que puedan ver ustedes porque pues ya trae también la mica toda rayada no les va a servir de absolutamente nada igual chiquen que el casco ciza de su talla muchas veces tenemos la mala costumbre de comprar al principio cuando no sabemos unos cascos que nos quedan muy flojos pero no tienen que apretarle un poquitín los cachetes y con eso cuando vayan en carretera no les va a andar bailando porque si no va a andar bailando ese casco y pues no eso no les sirve de nada va a estar bien incómodo porque hay muchísimo aire y eso también nos lleva a un siguiente punto chequen las condiciones del clima cuando vayan a salir a su viaje ¿por qué? porque muchas veces no sabemos si va a llover si va a granizar si va a haber extremo viento entonces hay que ir muy muy preparado en mi primer viaje a carretera la verdad no revisé esto tenía una moto muy chiquita y había vientos pero fuertísimos hubo unos vientos creo que eran los peores de todo el año y se me ocurrió salir en carretera y sentía que toda la moto se me estaba moviendo sentía que se me iba a voltear no era una cosa horrible entonces chequen muy bien lo que son los vientos la temperatura también para saber que tanto calor va a ser o que tan cómodo va a ser para que se preparen por ejemplo si van a llevar una chamarra para el frío o para calor o un impermeable por ejemplo para lo que es pues la lluvia ¿no? porque a lo mejor va a llover en este caso vean como pues en estos días no está lloviendo el cielo está pues bien tranquilo bien azulito con pocas nubecitas entonces no se tienen que preocupar bueno más bien yo no me tuve que preocupar por eso pero si revisen clima para estar un poco más seguro realmente pues eso creo que es lo más importante para ir más cómodo ¿no? porque imagínate que llueve y no trae ni zapatos para lluvia ni un pantalón impermeable ni un chamarra impermeable van a pasar el peor momento de sus vidas y salir a rodar no necesariamente se trata de pues como estar contra las adversidades y todo eso ¿no? pueden ir bastante bastante cómodos si llevan el equipo necesario claramente y bueno también otra cosa bien recomendable aquí vean tenemos un pedazo de carretera que pues es de doble sentido ¿no? muchas veces creo que hay personas principalmente los nuevos que tienen miedo de este tipo de carreteras donde solamente hay dos carriles uno de ida y uno de vuelta y principalmente porque les digo vean puros camiones puros trailers pasan entonces ¿qué es lo que va a pasar aquí? y simplemente pues les daría un consejo principalmente no tener miedo porque el miedo muchas veces nos hace hacer estupideces entonces ustedes vayan pues más o menos centrados en su carril a veces pueden ligeramente orillarse a la derecha porque hay veces que un coche quiere rebasar ¿no? quiere rebasar ya sea en el carril que venimos nosotros o en el carril contrario entonces imagínense tener dos trailers de frente que si me ha pasado que quieren rebasar uno al otro de frente pues orillan y se alcanzan a librarla en coche no sé qué pasaría creo que ahí sí puede haber un accidente pero nosotros sí podemos meternos y salvar nuestras vidas si estamos un poco pegados hacia la derecha pero pues de preferencia ir medio centrados y solamente cuando sea necesario nos podemos pegar un poco a la derecha para darle paso a otros vehículos también es importante conocer tu motocicleta conocer sus límites conocer pues realmente cuánto te va a dar no necesitamos forzarla recuerda esto no son carreritas no se trata de ver quién llega primero no se trata de llegar en menos que lo que me dice maps no para nada simplemente pues que les recomendaría pues siempre tratar de ir a un ritmo constante de 100 km por hora yo creo que está bastante bastante bien a lo mejor a veces un poquito más a veces un poquito menos depende de las subidas las bajadas etcétera el tráfico también depende depende de si la carretera es con curvas pero yo creo que no sé entre 80 y 120 máximo es un buen ritmo pero obviamente 120 pues ya sería lo mejor en unas rectas en curvas pues yo sí diría que de 80 a 100 está bastante bien para evitar pues accidentes no se trata de ir acostando a la moto no se trata de ir disfrutando el camino y pues obviamente también aquí ustedes tienen que saber su moto cuánto les va a dar por ejemplo aquí tenemos un camión enfrente y pues tiene que saber si su moto va a poder rebasarlo porque por ejemplo si vamos a un ritmo de ahorita sumamos a un ritmo de 50 no más o menos entonces si su moto saben que jala bien porque están pasando coches del otro lado pues le dan un rato así le dan tantito 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 y ya rebasan el camión y pueden seguir a su ritmo para recuperar pero igual no sean desesperados siempre chequen que no venga nada no rebasen en curva porque es bien peligroso la mayoría de camiones y traileros la verdad es que se comportan bastante bien tienen una muy buena cultura vial si ven que por ejemplo ellos van muy lentos a veces se orillan como en el caso de este o a veces pues te dan el paso o te respetan te respetan la verdad mucho es muy raro que no te respetan en la carretera de hecho siento que es mucho mejor la cultura vial de la carretera en comparación con la cultura vial de lo que es la ciudad siento que es mucho más seguro viajar en carretera a pesar de ir a altas velocidades pero pues igual vean que no hay tantos automóviles ahorita pues no ha venido nadie atrás de mi en un buen rato y no voy tan rápido simplemente he visto de nuestro carril pues el camioncito que estaba aquí atrás de nosotros entonces pues es bastante bastante seguro pero si conozcan mucho su motocicleta para que sepan cuando pueden rebasar cuando es preferible quedarse atrás de un camión o cuando pues darle un poquito más no le exijan de más a la motocicleta yo diría que más o menos del 100% que les puede dar la motocicleta manejele al 70% para que no les falle para que no nos traicione y pues puedan llegar a su destino porque solo al rato ya quemó todos los aceites se les va a desviolar o pasa algo raro porque hay veces que por ejemplo en bajas cilindradas si traen aceite mineral a veces se quema de volada y van a llegar con, si le metieron un litro van a llegar con la mitad ya a casa cuando regresen entonces de preferencia llévensela tranquila ok, las motos si se las llevan tranquila no necesitan descanso eso es algo que deben saber a lo mejor solamente para parar por gasolina pues para parar a estirarnos nosotros, nosotros si vamos a necesitar descanso pero la moto si se la llevan a un buen ritmo no va a necesitar parar absolutamente nada entonces aquí la cosa es que la lleven a un ritmo que pueda aguantar si mi moto es 150 y la quiero llevar a 120 km por hora seguido seguramente se va a sobrecalentar y en algún punto va a querer apagarse pero pues no se trata de eso se trata de poder llegar seguros podemos ir a 80 sin problema en una de esas motos y nos van a aguantar la verdad nos van a aguantar sin ningún problema que claro si ya tienes un radiador ya sea de aceite o con anticonflante pues no va a haber problema y puedes aventártela un poquito más revolucionada la moto pero si tengan mucho 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 en cuenta su moto y pues vamos a otro punto que la verdad es bien importante también en el caso de las autopistas o carreteras pues siempre traten de poner mucha atención en sus espejos porque obviamente hay personas que tienen muy buena cultura vial pero hay otras personas que no son así van a una velocidad impresionante a veces van a 200 km, 250 km por hora entonces estén al pendiente porque hay veces que decimos ok voy viendo al frente y 5 segundos después ya tenemos un carro al lado porque pues a lo mejor no se veía al principio porque estaba muy lejos y de repente apareció entonces de eso sí me ha pasado por ser la verdad descuidado en un principio pero tengan en cuenta que tienen que estar viendo los espejos a cada rato no se confíen de ay no pasa casi coches o sea por ejemplo ahí ya pasa un coche un poquito más rápido que nosotros vamos como a 100 km por hora y vean vean ese coche va un poquito más rápido entonces siempre estén al pendiente de esos espejos para que nadie les vaya a dar baje para que a lo mejor no vayan a querer cambiar el carril que se confíen y no quieran ver y digan ay cierto cambio de carril no no lo hagan siempre vean los espejos aunque estén en la carretera aunque no escuchen ruido porque deben pues déjenme decirles que la verdad en la carretera sus oídos se van a tapar no van a escuchar nada más que puro viento de y está muy fuerte el viento de hecho ni siquiera van a escuchar a su copiloto aunque les esté gritando aunque se estén gritando mutuamente no se van a escuchar es por eso que también recomendaría a un intercomunicador un intercomunicador les hace la vida más fácil pueden ir escuchando musiquita pueden ir platicando con su copiloto si el copiloto les quiere decir quiero ir al baño pues ya ustedes lo van a escuchar porque también la primera vez que me pasó fui a Pachuca con mi novia pues era mi primera salida en una moto 150 entonces que me estaba diciendo oye ya quiero ir al baño me estaba pegando en la pasa pero yo no sentía los golpes por el golpe del viento no escuchaba nada no escuchaba los gritos y me estaba diciendo es que te estaba gritando hasta me duele la garganta pero yo no escuchaba absolutamente nada más que puro entonces aquí pues sí recomiendo bastante bastante los intercomunicadores creo que eso sí es algo esencial si vas a estar saliendo recorrentemente de carretera con un copiloto o incluso tú para escuchar música e ir un poco más relajado así que es algo que está bastante bien así que pues está pues no está de más entonces otro consejo que les puedo dar también ya aprovechando ahorita que vamos en este carril es si vas a rebasar pues utiliza este carril ahorita no vamos tan rápido vamos aproximadamente 115, 120 kilómetros por hora bueno si te gustó este video por favor dale like y nos vemos en la siguiente chau